Las muñecas espeluznantes son algo impresionante, y no me refiero solamente a las muñecas que hablan, sino a todas las muñecas espeluznantes en general. La Biblia dice que Jesús literalmente levantó la oreja y se la volvió a poner en la cabeza del hombre, pero nunca se sabe qué tan profundamente arraigado puede estar el mal. Hola, ¿cómo están? Me llamo Princeton Parker y soy pastor, y hoy en Los Expertos Reaccionan hablaremos de Resident Evil Village. Muy bien, comencemos. Lo que es particularmente aterrador de esta escena es, no estoy seguro de que fuera así, pero suena a, o se parece mucho a cómo me imagino que fue la plaga de las langostas de Egipto. Es bastante aterrador verlo representado así, como si fueran en parte con esta apariencia humana de estas langostas que en el éxodo representaban una plaga. No estoy seguro de que se inspire en eso, pero en el momento en que las vi me dio esa sensación. Esto definitivamente me trae a la mente el Viejo Testamento. Me recuerda al personaje de Jezabel, que era la esposa del rey Acap, y ella lo único que buscaba era asesinar a los profetas, y su forma de hacerlo era con la manipulación. Nos referimos como Jezabel o el espíritu de Jezabel, pero no se trata de su presentación o lo que lleva puesto, sino a esta idea de que ella tiene una sola meta y que esa meta es el poder. Esa meta es matar a los profetas. Esa meta es asegurarse de poder hacer todo lo que está al alcance de su poder de manipulación, ya sea manipulando a su esposo o a quienes la rodean. Un evento muy famoso es cuando Elías tuvo su gran momento como una interacción en esta guerra con los profetas de Baal en el Antiguo Testamento. No solo que el Dios de Elías, el Dios Yahvé, le responde, sino que Elías da muerte a estos profetas de Baal que están allí. Después de eso, Jezabel dijo, mmm, lo quiero muerto. Ella literalmente emite un decreto que decía, para mañana a esta hora tendré tu cabeza. Hay algunas similitudes ahí, y es por eso que me recuerda bastante a Jezabel. Ese tipo de conversación, incluso esa provocación y también esa especie de sed de sangre hacia los profetas que intentan hacer el bien representando a Dios, eso es lo que me recuerda a esta escena. Esto me hace pensar en una sagrada escritura en el Nuevo Testamento que habla de cómo estamos atribulados en todo, como que Él está en este pueblo que es conocido por la maldad y particularmente en este castillo. Muchos de estos juegos muestran que, a donde sea que vayas, la amenaza del mal está ahí. Cuando miramos la Sagrada Escritura, hay un pasaje del Nuevo Testamento que dice que estamos asediados por el mal, pero luego nos remarca que aún no estamos acabados. Puede que nos angustie, pero eso no logra destruirnos. El mal está siempre presente alrededor, pero es como si tuviéramos algo aún dentro de nosotros que puede continuar peleando. Él obviamente lo siente. Siente el cansancio de luchar contra el mal, pero hay algo dentro de él que lo hace seguir adelante. Creo que ese momento es importante. Creo que hay un comentario interesante sobre el mal en este momento. Al principio ya decía como, no pueden lastimarme o no pueden herirme, pero luego Él disparó a la ventana y entró la luz. Hay un ejemplo constante en la Biblia respecto a que la oscuridad no puede sobrevivir en la luz, y toda luz en definitiva es la luz de Jesucristo. Y está el entendimiento de que donde está Jesús es donde penetra esa luz, y esa oscuridad ya no puede habitar. Incluso hay preceptos en las Sagradas Escrituras como caminar por la luz, porque hay poder en la luz, y que las fuerzas oscuras en nuestras vidas no pueden sobrevivir si caminamos en el camino de la luz, de la verdad y con el poder de nuestras creencias. Así que creo que fue fascinante que él intentara disparar, pero comprendió que para realmente debilitar el poder del mal, debía dejar entrar la luz. Es un sermón en sí mismo. Es como el principio. Donde haya mal, intentaremos luchar con él y dejaremos siempre entrar la luz primero. Esa cosa de la piedra es algo interesante. No es una comparación directa, pero me trajo a la mente lo que pasó en la Biblia. Y no estaba relacionado con lo demoníaco o el mal, sino que fue cuando la esposa de Lot en el libro del Génesis, ellos huían de la zona de Sodoma y Gomorra, y la orden era que los rescataran de ese lugar y que no volvieran a mirar atrás. Y la Biblia dice que la esposa de Lot se volvió a mirar y se convirtió en un bloque de sal. Nuevamente, no es una correlación directa, pero creo que es interesante esta idea de que se conviertan en bloques, y así es como termina su historia. Solo me llamó la atención, me recordó a la esposa de Lot. Ese momento que acaba de pasar ahí, digo la verdad, es bastante sangriento de ver. Hay dos momentos en las Escrituras en que este tipo de milagro sucede. Uno sucede justamente con una mano. La Biblia dice que Jesús, durante el ministerio temprano, estaba enseñando y predicando en el templo, y literalmente había un hombre en el templo con una mano que estaba atrofiada. Una mano como literalmente trabada en una posición que había perdido movilidad y que se había vuelto más pequeña. En ese momento, después del sermón de Jesús, él se acercó al hombre de la mano atrofiada y le dijo, oye, extiende tu mano. Y por la fe de ese hombre que respondió a la orden de Jesús, aunque no podía mover la mano, la Biblia cuenta literalmente que por la obediencia de ese hombre, la mano se curó y recuperó su forma natural. Hay otro momento en que Jesús está en el jardín, justo antes de ser llevado a la crucifixión. Y la Biblia dice que cuando los hombres llegaron a arrestarlo, Pedro, uno de los discípulos de Jesús, que era como su mano derecha, estaba siempre listo para el combate. Desembainó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados que había venido a arrestar a Jesús. Y Jesús se levantó enfurecido y diciendo, Pedro, nadie te pidió que hagas eso. Y en ese momento, él trató de ayudar a Pedro a comprender que quien a hierro mata, a hierro muere. Espera, espera, tienes que guardar eso porque no es momento. No es momento de comenzar una guerra por mí. Y en respuesta, después de corregir a Pedro, la Biblia dice que Jesús literalmente levantó la oreja y se la volvió a poner en la cabeza del hombre. Y la oreja recobró vida y recuperó sus funciones inmediatamente. Así que, aunque me pareció un poco sangriento de ver, creo que originalmente cuando se la cortó, eso fue muy fuerte. Pero cuando la colocan de nuevo, lo veo dos veces en las Sagradas Escrituras. La relación con las sanaciones de Jesús y esas cosas que parecían realmente imposibles desde un punto de vista físico. Hay un significado espiritual también. Es la habilidad de Jesús de restaurar las cosas que previamente se habían roto o separado. Hay un par de escrituras sobre eso, como metáforas. Jesús une las cosas que han sido separadas o que se rompieron. Creo que lo más loco de esto, y es tan difícil de ver, es que vemos el cuerpo que ella habita. Y esta es la parte más aterradora. Vemos cómo el mal habita en ella. Y muchas veces hablamos de que existe el cuerpo, pero es el espíritu, o el demonio que puede habitar en ese cuerpo. Y verlo así es una locura, porque nunca sabemos cuán profundo el mal pueda llegar. Y la verdad es que es muy loco verlo así desde afuera. Pero de esta forma logramos ver lo aterradora y loca que puede ser la maldad. Pero el mal es muy grande. Creo que me recuerda que acá está luchando por su hija. Me acordé de una parábola. Son tres historias diferentes y todas sobre cosas perdidas. Había una moneda perdida, una oveja perdida y luego el hijo perdido. Y todas describen hasta dónde llegaría la persona que había perdido algo que realmente era valioso para ellos. Una mujer que pierde una moneda y da vuelta toda la casa para poder encontrar esa moneda. Y yo lo veo así. Y están pasando muchas cosas. Y todos están lidiando con todo un pueblo lleno de maldad. Pero bueno, cuando estás buscando algo que amas, como él está buscando a su hija, eso te impulsa a hacer todo lo posible. Y a veces, cuando pensamos en cómo enseñamos en la fe cristiana, es hasta dónde llegaría Dios para confrontar al mal y al pecado, con todo, para encontrarnos y llevarnos de vuelta con él. Las muñecas espeluznantes son algo impresionante. Y no me refiero solamente a las muñecas que hablan, sino a todas las muñecas espeluznantes en general. Bueno, algo interesante que veo que está pasando aquí es que él está en esta casa de muñecas, que si bien son todas espeluznantes, pero hay algunas que realmente están poseídas. El juego te dice a cuál tienes que responder específicamente. En un espacio cristiano lo llamaríamos discernimiento. Creo que es importante, estamos hablando del mal, pero necesitas ayuda y visión para saber a qué mal tienes que atacar y a cuál no. Porque a veces podemos dejarnos llevar y todo puede parecer un demonio. Todo es maldad, demonio aquí, demonio allí. Y cuando hay actividad demoníaca y hay presencia de fuerzas malignas, necesitas tener un nivel de conciencia espiritual para saber qué es y luego qué hacer con eso. ¡Uf! Eso fue tremendo. ¿Están bien? Y esto fue otro episodio de Los Expertos Reaccionan. Para más videos, suscríbanse al canal de Gamology en español. Si les gustan estos temas, síganme en Instagram, arroba Princeton Parker. O si no, en YouTube. Me encuentran como Princeton Parker. Ahora voy a hacer una oración por mí, por ustedes y por todos los que nos puedan ver. Los veo la próxima. Mi esperanza es que el mal no tenga que ser residente en sus vidas. Ah, sí, 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 sí. La respuesta ahí es oración y más oración. ¡Hafafafafaf. Subtítulos.